No hay color, ni cuando apuñalan hay dolor Ni cuando me llaman al mejor, en sus corazones hay amor No, 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 no Y aunque me mate del esfuerzo, y yo haga que suenen inexpertos No muestran ni pizca de respeto por esto Pues entonces para qué me pregunto, escribo de 6 a 6 y no escuchan Sigo luchando por fakes que no luchan, cuánta paciencia me queda aquí dentro, no sé Salif, diles que talento no paga nada, que vale mucho pero no valoran Diles que en el fondo tus teclas ya lloran porque No hay amor, no hay amor No hay amor, cos nos felicitan y luego se olvidan de nos No hay amor, porque nos disfrutan hasta que machita la flor No hay amor, motherfuckers never loved us, man Motherfuckers never loved us No hay amor, them niggas never show love, man Them niggas never show love Never Nunca me quisieron aquí pero ya ni me paras tú Y tus comentarios desaparecen, si aparezco yo ni los avalas tú Esfórzate si tu problema es la similidad entre mi boca y un arma tú Dime que no me quieres aquí pero no cambiará que el que esperan te serás tú Tú, que no me querías aquí y menos si es con Salif Mucho menos si conoces al G porque sabes que lo único que es es fluir Salif, diles que respetar no cuesta nada Recuérdales que llegará su hora, diles que en el fondo tus teclas ya lloran porque No hay amor, no hay amor Show no love Show no love, show no love, boss Show no love, boss Show no love, boss Show no love, boss Show no, show no No hay amor, cause nos felicitan y luego se olvidan de nos No hay amor, porque nos disfrutan hasta que machita la flor No hay amor, no hay amor Motherfuckers never loved us, man Motherfuckers never loved us No hay amor, them niggas never show love, man Them niggas never show love Never Never No hay amor, cause nos felicitan y luego se olvidan de nos No hay amor, porque nos disfrutan hasta que machita la flor No hay amor, no hay amor Motherfuckers never loved us, man Motherfuckers never loved us No hay amor, them niggas never show love, man Them niggas never show love Never Never Gracias por ver el video.